¿Cuántos profesores y cuántos son los que trabajamos? 15 profesores, más la gente de cocina, secretaría, la gente de ordenanza de la casa, así que la verdad que un agradecimiento muy especial a ellos porque sin el aporte de ellos esto sería imposible. ¿Las actividades a qué hora comienzan y qué tipo de actividades realizan? Mira, las actividades comienzan todos los días a las 13 horas hasta las 17, empiezan con la bienvenida, después hay un almuerzo servido, después cada profe tiene su edad de 5 y 6, 7 y 8, 9 y 10, 11 y 12 y 13 más, que cada uno tiene planificada su actividad semanalmente o diariamente y en lo cual está lo recreativo y lo predeportivo. Bueno, es una actividad que se concentra solamente en este lugar, en el gimnasio o en la parte exterior, que además el patio es enorme. No, no, sí, seguro, está el gimnasio, el patio, la plaza de nuestro barrio, de Pietrobelli, vamos a los playones de los grillitos, igual dejame destacar ahí la colaboración de la directora de los grillitos que lo ha prestado a los baños para que llevamos a los chicos a los dos polideportivos que tenemos ahí, ella los presta a los baños para que el chico tenga un lugar, así que eso va creciendo y nosotros con los chicos tratamos de darle las mejores comodidades.